Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí Pues ya ven yo soy así Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Que tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otras Si vivo o muero Quiero que la sepan Que yo disfruto Cuando dicen que estoy loca Fuerte el aplauso para Noelia Calle No está loca para nada Está llena de talento Está llena de talento Muy bien, qué voz Qué interpretación Vamos a escuchar los comentarios de su entrenadora Adelante Vita Ay Noelia, siempre me emocionas Gracias por esa interpretación Muchas, muchas gracias Sé que puedes dar más todavía Yo lo sé Mi amor Todos los éxitos del mundo para ti Gracias, muchas gracias Hoy Depende absolutamente del público y de su votación Mensaje de texto al 9966 Con la palabra voz espacio Noelia Y desde un fijo al 14 17 2 Y siga las instrucciones Vamos a ver qué sucede el día de hoy compañera Muchísima suerte Nos vamos con su segundo participante En este show de resultados Se prepara